Se llama Ofelia Pastrana Ardila, es colombo mexicana, es una mujer emprendedora, es una influencer destacada, de hecho vive en México y allá tiene todo su trabajo, es una profesional destacada, vamos a compartir con ella episodios que no son habituales encontrarnos, vamos a aprender muchas cosas y me dio mucho gusto conversar con Ofelia Pastrana, van a ver. Soy Ofelia Pastrana, soy, estudié física, tengo una maestría en econometría, soy física en econometría en Australia y le he dedicado mucho tiempo en mi vida a esto del análisis general de medios porque trabajo en medios, soy youtuber o tiktoker y es bien raro decir eso, saltar de física a tiktoker, aunque más raro hubiera sido al revés, no saltar de tiktoker a física, pero es otro tema. El punto es que luego hago comedia stand up, hago teatro, impro y he estado listada en una cantidad infinita de lugares raros. Estoy en la lista de Forbes top 100 mujeres más poderosas de México y me gusta hacer no mal la broma que mi hermana no me va a pedir pizza con piña en casa, entonces yo no sé cuál poder, pero encima de eso soy mujer BBC en Bloomberg y demás. Bueno, vamos a ver entonces, pero vámonos a como me gusta empezar a mí todas estas conversaciones con los primeros pasos. Hablemos un poco de tú naciste en Bogotá. Sí, cuéntame un poquito acerca de esa formación inicial, ir al colegio, el contexto familiar. Si tienes alguna persona, maestra, maestro que te haya influido especialmente en esas primeras etapas de tu vida. Un poquito sobre eso. Ubícame. Sí, también aquí vamos a encontrar muchas cosas que le hablan a esa transdisciplinaridad de la educación, porque siempre he sido muy de buscar áreas externas a lo que sea que hago. Yo creciendo, yo toqué violín y ahora por eso me emocionó tocar guitarra y demás. Una parte que no quiero que no, no quiero que se me olvide y es recuerdas alguna maestra, algún maestro que haya sido figura importante para ti en algún sentido en esa época de antes de entrar a la universidad o dentro de la misma universidad? Sí, de hecho, mi vida escolar la viví y la cursé detrás de una computadora, cosa que en los noventas era raro. Yo me acuerdo de llevar una computadora de escritorio al colegio y de hecho fui parte de un esfuerzo que se hizo en colegio en ese entonces para tener un periódico colegial que se llama el Anglo Post capaz y ahora es una bestia de esfuerzo o ya no existe. Y hasta recuerdo el nombre de mi profesor que me fomento que se llama Bill May, un profesor este creería que es británico si es que no es estadounidense como es el anglo colombiano, entonces capaz si era no, no era no necesitaría que es un profesor británico, pero me impulsó a estudiar todo aquello relacionado con la computación que me dio un buen cariño del entender de que se puede estar detrás de una computadora, que de nuevo en los noventas esto era muy visto, no como que normalmente estaba esta educación del sal juega fútbol, baila, actívate, no? Y lo que me decías es que el recreo aquí en tu compu no pasa nada. Y me divertí mucho con eso. Al sol de hoy todavía me percibe mucho del cómo me dieron mucho apapacho, cariño, amor y aprecio al ser esta persona hiper nerd de la formación, cosa que todavía aplico yo con la gente con quien me acerco un poco, no? Eso es. Tú me dijiste desde el comienzo tú eres una mujer transgénero, me puedes explicar, nos puedes explicar cómo es esa evolución tuya hasta encontrarte como mujer transgénero. Quiero aprender que nos expliques cómo es esa transición, ese proceso que tú viviste y qué lecciones, porque yo creo que es bien importante qué lecciones nos puedes compartir a partir de tu experiencia, porque tú además eres activista y has representado a muchas personas y tienes la personalidad y la fuerza para presentarte al mundo como te presentas y darle sentido a esa diversidad y al tema transgénero. Claro, claro, pues a ver la posición transgénero en esencia es no más modificar o cambiar aquello que se te asigna al nacer y en esencia es porque se puede. En este caso lo que yo estoy atravesando es el género, que asimismo también hay gente transvesti que atraviesa la norma del vestir, no sea lo que sea que se te asigna al nacer. Así es como tienes que vestir porque así naciste o la gente transsexual quien atraviesa lo que tiene que ver con lo genital transgénero habla con tu género como te presentas. Puede tener cirugía, sí, puede tener hormonas, sí, pero no es obligatorio. De paso, hay un rubro más de la gente trans que no se habla dentro de este mismo paraguas que la gente transnacional, pero hay gente que genuinamente argumenta o que cree desde el fondo de su corazón que la nacionalidad se otorga desde el nacimiento y es biológica, que es falso. Imagínate después tú vas y lo cambias y el gobierno pues te lo reconoce. Entonces él es una mujer transgénero implica que se me asignó ser hombre al nacer, se me crió como hombre, no es problema, yo no problematizo esa situación. La verdad es que me goce mucho mi crianza, no más que más adelante en vida tuvo un momento del. Pues casi que sentar cabeza con que este disconfort con el cual yo me crié alrededor de mi cuerpo. Se pudo haber reflejado porque estoy viviendo en un género que no es el género con el cual me identifico. Fue un momento de epifanía a los 28 años. Yo transicioné en alta edad para el marco relativo en el cual hoy en día la gente está transicionando, porque es que gente que sabe de esto es de los seis. De paso, yo por eso estoy en comunicación un poco. No es mi giro de la comunicación. Hablar de la diversidad estrictamente. A mí me gusta llevar la diversidad a lugares donde la gente no lo espera, como por ejemplo la educación, cosa que vamos a hablar hoy. Pero si hay algo ahí del cómo, si yo hubiera sabido de esto a los 14 años, capaz yo hubiera comenzado esto, es que llaman transición o en Colombia tránsito. Mucho antes se puede ser transgénero. Claro que sí. Yo creo que es un avance de la tecnología. Tenemos la ciencia, la comunicación, el conocimiento para entender que sin importar cómo naces. Puedes atravesar eso y para mí eso es un gran logro de la humanidad. La verdad no se celebra porque como atenta contra esta posición supuestamente obligatoria del procrear. Entonces, pues en esencia que alguien cambie lo que se supone que es un diseño entre comillas divino, aunque vaya una a creer en cualquiera de estas posiciones o no, habrá quien lo ve como hasta en eje. Entonces, pues sí, soy una mujer abiertamente transgénero. Abogo mucho por esto porque no quisiera que nadie llegue hasta mis 28 años sin saber que esto se puede. Pero para mí es tan natural como cambiar tu nacionalidad en documentos o tu nacionalidad. Punto esto es cultural y esto es algo del cómo vives y es algo que se puede hacer. Ophelia, cómo hacemos? Fíjate lo que tú me acabas de decir. Si yo hubiera sabido a los 14 años, hubiera empezado mucho antes la transición, el tránsito. Cómo concibes tú? Cómo podría ser que nosotros incorporemos, digamos, en el mundo de la educación, también en los contextos familiares? Es entender, educarnos acerca de esto para que lo que para muchas personas es un esfuerzo, es doloroso a veces porque va como acabas de decir tú en contravía de cierto mandato que se considera único y extraordinario. Cómo crees tú que se podría educar? Cómo nos podríamos enriquecer nosotros para entenderlo, asumirlo y que muchas personas que están en la misma condición tuya u otras condiciones lo pudieran vivir de una manera más natural y más, sí, más enriquecedora, sin mucho dolor o trauma? Es si es un reto complejo porque estamos hablando de un problema sistémico, pero bueno, primero que todo, yo ahorita soy una persona mediática, vivo de hablar frente a las cámaras, entonces es mujer con martillo, yo todo lo veo clavos. Aún así, soy fiel creyente que la mitad del problema se soluciona con no más comunicarlo. Hay gente que aboga y que hasta se suma a batallas complejas para prohibir que se le comunique a la gente joven, o niñes acerca de la diversidad en general y honestamente si vas y miras la diversidad de todos sus caminos existe desde hace mucho tiempo. Hay una historia acerca de una persona que fue una emperatriz romana que se llama Elio Gábalo, que en ese entonces hablaba acerca de querer cambiar su cuerpo y de buscar quién le pudiera hacer un cambio de genitales. No podemos ver a una persona de hace tanto tiempo con los lentes de la cultura actual, pero bien que podríamos argumentar que a lo mejor si viviera hoy esto sería lo que se describió como una persona trans. Donde voy con esto es a que el transicionar, el cambiar lo que se te asigna al nacer. Yo creo que es parte de la experiencia humana, así que negar que se le comunique esto a la gente joven no más porque qué pena o cómo le digo. Y estas cosas yo creo que atenta contra una cultura que existe desde hace mucho tiempo. Entonces cómo podríamos hacer nomás exponiendo a la gente menor a estos datos. No quiere decir que vayan a transicionar o que tengan que ser LGBT solo porque vieron que alguien gay existe. Pero hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que si es un niño chiquito ve a alguien gay, será gay y es punto. Perdón, pero los niños gay chiquitos ven a gente heterosexual y no se hacen heterosexuales. Entonces es algo de el negar una gran parte, creo yo de la experiencia humana y yo arrancaría por ahí el no más permitir que se cuenten nuestras historias, que se hable quiénes somos y de paso en una luz amplia. Sí, sí hay que hablar de lo triste, pero a veces las historias que se comunican de la diversidad, sobre todo la diversidad LGBT, son solo las tristes. Entonces hay un motivo por el cual las mamás siempre lloran cuando una sale del clóset, porque todo el mundo les dijo que eso es un drama y que es terrible y que es grave. Ahora ojo si es un drama, si es terrible y si es grave, pero no es lo único y yo creo que hace falta mucho. Por ejemplo, no existen películas donde la gente salga del clóset y se le arregle la vida. Siempre es como este gran drama de cómo va a ser, no que a veces pasa, pero no es la única historia. Cómo lo solucionamos? Para mí es con comunicación y sobre todo a la gente joven. Y para pasar a esa Ofelia que nos acaba de explicar y yo creo que es una muy buena explicación el tema del transgénero y esa transición. Cómo fueron tus primeros pasos para entrar a este mundo en el que estás hoy? Esto ocurrió en México. Me estabas contando, cierto cómo fueron tus primeros pasos para relacionarte en ese mundo hasta convertirte en esa persona? Y ahora vamos a hablar de varias de tus actividades. Entonces cuéntame un poco acerca de esos primeros pasos. México es un país machista, como es Colombia, como somos en muchas partes del mundo, pero Colombia y México somos dos países muy machistas, muy difíciles de avanzar en esta cultura. Cuenta un poquitico acerca de esos primeros pasos, siendo ya una persona de 28 años con una trayectoria, un recorrido, una formación. Sí, pues la verdad es que también entre todo y todo yo convivo con una vida de alto privilegio. Entonces en el momento que yo descubro que esto se puede hacer, porque yo me crié con un genuino disgusto a mi cuerpo, no más que en mi familia mucha gente hace deporte y ejercicio. Entonces yo entendí que para solucionar mi disgusto al cuerpo debería de hacer deporte ejercicio porque la belleza y la salud van de la mano. Eso fue lo que se me enseñó, pero de todos modos más adelante en algún momento en esos encuentros con la fiesta me trasvisto y me veo al espejo y entonces siento cabeza viéndome al espejo del cómo parezco un hombre en vestido que bien que puedo ver si es lo que está pasando en ese entonces, pero lo que estaba queriendo decirme en mi proceso cerebral 36 para allá atrás es te estás imaginando como una mujer que se queja con ella misma, que te ves como un hombre vestido y eso para mí fue nuevo. Entonces senté cabeza que claro, un problema con mi cuerpo es que estoy viviendo en un género que no me corresponde. Desde ahí en adelante lo próximo fue pues arrancar una transición. Entonces yo le dije a mis empleados al otro día casi en la oficina, si tiene un problema con tener una jefa trans pueden no trabajar ahí, que es una historia que no escuchas mucho. Siempre está el cuento del cómo lo digo. La tasa de desempleo trans en México es del 90 por ciento. Es impresionante ver cómo hay mucha gente que le niega acceso hasta la educación a la gente por no conformarse con ciertos roles estereotípicos de género. Por ejemplo, el pelo largo en el colegio. Cómo es posible que porque alguien tiene un pelo dos centímetros más largo que lo que dice cierta regulación, te mandamos a la casa. Cuál es el mensaje aquí? Solo educamos a los niños que sean hegemónicamente bellos. Cómo se piensa que la etiqueta y el talento están asociados? Son totalmente ortogonales esos dos, pero o sea, no hay relación, pero el punto es que hay gente que insiste que como te ves, te juzgan y que y que entonces persigue un ideal donde los hombres tienen que ser muy hombres y las mujeres tienen que ser muy mujeres. Y por consecuencia, entonces te formas dentro de ese sistema. Yo entonces por eso no vi nada de lo del género en adelante. Todo lo demás lo considero vanidad, que está bien. Yo creo que hay que aceptar nuestros procesos de la vanidad y de la apariencia del look. Eso está perfectamente ok, pero mi transición en sí fue de dos días cuando le dije a la gente quién soy y cómo funciona esto con nuestra vida. Personalmente fue un logro hermoso porque todavía me considero una persona transdisciplinaria y yo sé que aquí vino a la mujer trans hablar de la transdisciplinaridad, pero no es por dejarlo en claro. El proceso transdisciplinario es muy difícil de atar con la formación universitaria porque en esencia es como entrar a la universidad, que pagues cuatro años de educación y tomes todas las materias que quieras y tú haces la receta de tu educación. Entonces hiciste dos de deporte, dos de tejer, una de canto y seis de cálculo. Toma un diploma en que en la educación, pero si es la vida también. Así te gradúes de abogado, sales, trabajas seis años y luego un día tomas una clase de ballet. Te prometo que en esa clase de ballet vas a aprender algo que le ayuda a tu práctica legal. Así sea el cómo se organiza la gente, cómo se comunica, cómo se motiva cosas que se llamarían estos los famosos soft skills, pero que en últimas te forman. Soy fiel creyente de la formación universal de por vida. Y entonces el convivir con el que el género es algo que te puedes cuestionar. Para mí fue hermoso desde el reto intelectual. Tu momento de qué bonito que hasta mi cuerpo, mi relación con mi cuerpo y lo que me rodea es parte de esta sopa de aprendizajes y así me la llevé. Yo celebré mucho mi transición en su momento porque de repente tengo. Un capítulo nuevo en el libro, sabes un tomo entero de cosas que nunca había leído, que no había investigado y las cosas que aprendí por ser una mujer abiertamente transgénero son infinitas. Me hablar de la gente que he conocido. Me considero muy afortunada por convivir con mi diversidad y a veces me topo que hay gente que no sé. Pues hay mucha gente que no se quiere cuestionar un poco el dónde está su vida. Hay gente que se acerca conmigo y me dice cosas como me haces cuestionar mi sexualidad y cuestionatela seis veces. Es parte de la curiosidad. Pero no nos enseñan a valorar ese cuestionamiento y por extensión, muchos momentos como del cuestionamiento general, no la construcción. Yo creo que es totalmente necesaria y el proceso del aprendizaje pide de construcción. O sea, sea lo que tú aprendiste hace 20 años. Oye, cuestionatelo nomás capaz si llegas a la misma conclusión, pero ya te lo cuestionaste. Por eso me gozo tanto mi transición, porque me abrió un poco el cerebro al proceso creativo de entender cómo se deconstruyen los aprendizajes. Cuéntame dentro de ese mundo. Tú también eres una persona emprendedora. Has creado varias empresas de todo eso que has hecho tratemos de hacer una reflexión educativa dentro de características asociadas con lo que podemos considerar el mundo de la educación que tú puedes resaltar en ese mundo que te hayan permitido tener la formación y la práctica que tú tienes. Claro. Bueno, lo primero es el mero entender una vida donde nada de lo que planeaste se ejecuta. No estoy para nada peleada con mis grados, pero una cosa que no mencioné es lo rápido que me gradué de mis grados. Salí yo de física en tres años, salí de mi maestría en un año y medio. Entonces, para el año en el que yo estaba enfrentando el mercado laboral y ahora tener unos 25 en ese entonces 24 mis compañeros del colegio están graduando de su primer grado. Y luego yo me fui de una a emprender un rubro que era mucho más grande que yo, que es el de la comunicación digital. Y yo en ese entonces valoraba mucho el dónde estudió cada quien y a qué se dedica para que la vida me diera un siéntate y me confronté con que toda la gente con la que me he asociado ha sido gente que no tiene grados universitarios, pero que son muy profesionales, que tienen mucha experiencia y que sobre todo tiene una cultura del aprendizaje constante. Así que parte de lo que yo hago viene justo del estar confrontando que todo aquello que yo planeé ya no vale. Pero entonces trabajamos con eso. Hago teatro libro y entonces cómo funciona el teatro? Te subes al escenario, no hay guión, estás con dos personas en el escenario o tres a veces no sé más y la audiencia te dice dónde estás, dónde estamos? No hay alguien grita en una granja. Ok, y ya solo con eso tendrías que hacer una obra de teatro entera de una hora, pero lo interesante aquí es que con la gente que estás en ese no tienes tiempo de voltearte y cuchichar. Ay, tú eres el abuelo y yo soy. No, tú arrancas e impones un papel, pero el tema es el siguiente. Cuando te presentas, entonces estás caminando porque yo soy la abuela, no? Y tu compañero lo que piensa es a ese sufrir que está cansada, cansada, pero es una niña chiquita, entonces reacciona como si fuera niña chiquita, pero tú le estás queriendo decir que eres una abuela y esa diferencia de ideas. Luego la tienes que solucionar con la intención y con la comunicación como este visual. ¿Dónde voy con todo esto? Entonces todo el tiempo estás pensando en ceder, porque si tú te aferras a que eres la abuela, la vas a pasar muy mal cuando tu compañero de verdad no entiende. Y hay mucho de eso en la vida. La regla de oro en la impreso es decir sí y tú le dices que sí a todas las propuestas y añades algo. Entonces cuando eres improvisadora acabas haciendo cosas muy raras en la vida, pero en todo hay valor y es más a todo le añades. Si tú no es por la vida diciéndole que sí a todo vamos a tener problemas, pero si tú dices que sí y añades algo, entonces todo se vuelve chévere. Si salimos y bueno salimos hoy, si hay mucho tráfico, bueno, mucho tráfico, no estás constantemente batallando contra un océano de cambios, porque la vida se trata de los cambios siempre improvisas. Así que detrás de todo lo que yo hago y lo que me llevó a encaminarme en ese sentido fue el saberle decir que sí a todas las hermosas propuestas que acercaron por pequeñas que fueran y buscarle lo bonito a cada una. Es más, por feas que fuera un divorcio en mi vida joven. Sí, hay rupturas y hay empresas que quebraron. Sí, pero qué fue todo lo que sacamos después? Pues mucho, mucho. Yo soy muy arraigada con las ideas de el fallar y entonces me he ido formando nomás siguiendo el cauce del río, permitiendo que me lleve a donde me quiera llevar y yo poniendo propuestas sobre eso y no peleando contra un sistema que en esencia me funciona. Si apenas pues si aprende una a estar constantemente cediendo y diciendo si eso, pues vámonos con eso. Ophelia, el tema emprendimiento es parte de lo que hace sentido para el mundo joven, para jóvenes hay que ser emprendedores. Tú nos podrías dar una especie de, pongámoslo en estos términos simples, una receta, algunas características que una persona que quiera emprender debería tener. Mi conclusión siempre cae en el tele curiosidad. El aprender es lo mejor que te puede dejar de fallar y de paso cuando fallas, siempre está este miedo lo va a perder todo y tengo que volver a empezar. Pero cuando vuelves a arrancar, arrancas desde la experiencia. Así que está bien dejarte caer. Es más, si te dejas caer, si no te agarras a lo que tienes y tú sueltas las cosas, capaz y de bajada lo vas solucionando. Es tu negocio está quebrando. Ok, vende todo, entrega todo, suelta todo y a lo mejor el hacer más pequeño tu área operativa es lo que necesitabas para poder hacer que una bolita de la piscina de bolas que tenías funcione por dar una idea. Yo creería que si puedo dejar una lección ahí es que no le teman al fracaso porque fracasar no es una persona fracasada. Simplemente ese experimento no funcionó. Ese aprendizaje ya llegó. Lo hiciste por un rato y se sostuvo y ya no. Pues bueno, nos enseñan supuestamente enfocarnos en nomás el logro, pero la verdad es que si tú estás aprendiendo a dibujar y llevas cuatro años de aprender a dibujar, eso es un logro. Cuatro años de ensayar una práctica es un logro. Así no hayas hecho nada todavía. Cuatro años de aprender a cantar es un logro. Así no cantes todavía. Y por algún motivo no nos enseñan a convivir con este momento del éxito de bueno, ahí voy. Entonces una es no tenerle miedo al fracaso, aprender a caer o saber que se puede caer. Alguna otra observación? Las empresas que sabes que van a funcionar son las que traen una mentalidad diversa. Eso me llegó muy al corazón, pero yo pensé que es por mí. Pero la realidad del cuento es que en un espacio de la diversidad tú aprendes a convivir con las cosas entre comillas raras. No es que estoy diciendo que la gente diversa seamos personas raras, pero tú aprendes a aceptar que hay cosas que no son lo que tú planeas te ver. Entonces lo que propone Sam es que si bien existen motivos de la retroalimentación detrás del por qué sucede esto, que cuando a ti se te ocurre una buena idea, digamos que tú quieres montar una sanduchería en Usaquén y le dices a tus amigos quiero hacer una sanduchería. Primero que te dices, ofrela sanduchería, ya hay muchas y sanduchería no es un buen nombre y te abren un decálogo de todos los motivos por los cuales va a fallar y eso le llaman retroalimentación. Si tú compienes con la diversidad, tú aceptas que las ideas por locas que sean son válidas. Y más bien estás pensando en qué hay que cambiar para que funcione. O sea, la pregunta no es hay demasiadas sanducherías. La pregunta es cuánto vale posicionar una sanduchería en un mercado donde capacidad está saturado o donde ese nombre no conecta bien. Y ese análisis es mucho más fértil. Nos enseñan a constantemente decirle que no una buena, que no una buena cantidad de ideas. Más bien del otro lado, desde la formación yo creo que lo mejor es siempre pensar que las ideas por locas que sean son válidas. De paso aplica entreprenur e intrapreneur. Esta es mi vida como una persona de la diversidad. Yo soy válida, que hay que cambiar para que funcione la ley, la percepción de lo que es el ser mujer. Pero yo soy válida. Si a mí se me ocurre una idea, por loca que suene, es el que hay que cambiar para que funcione. Y en eso entonces el otro consejo es convivan con la diversidad, sea lo que sea que significa eso para ustedes. Tú eres una mujer transgénero. Hoy en el mundo público político, la lucha por la igualdad de las mujeres tiene un nombre que es el feminismo. Claro que sí. ¿Cómo te relacionas tú como mujer transgénero con ese mundo del feminismo? Pues bueno, primero que todo soy mujer feminista. De hecho, que está acá, esto atrás mío es la bandera de los feminismos y habla mucho acerca de cómo existen muchos modos de convivir con el feminismo. Hay tres movimientos mayoritarios de lo que yo podría considerar cinco, pero uno habla acerca del poder declarar hegemonía sobre tu cuerpo, mi cuerpo, mis decisiones, yo por eso transiciono. Pero también hay que hablar un poco acerca de la liberación en general de lo que viene a ser opresión patriarcal de la mujer. Esto en Colombia sucede. En México hay cuatro millones más de mujeres que hombres y aún así en las oficinas, en los espacios de trabajo y hasta en la educación te topas con que hay grupos de mujeres de minoría. ¿En qué momento somos minoría si hay más mujeres que hombres? Eso te dice mucho acerca del cómo el sistema patriarcal se ha encargado de sacar a las mujeres de un sinfín de lugares, incluido el espacio laboral de la formación, de la educación y sus cosas pequeñas. A ver, cuando se trata acerca de mujeres en ingeniería, hay una cantidad inmensa de familias que sienten que no es una carrera de mujeres. Y bien que podría decir, bueno, pues es que también estaban por allá de enfermería, que son máxima mujer. Pues sí, pero te lo prometo que hay un buen de mujeres que acaban ahí porque no se le abrieron espacios en otros lugares. Hay gente que insiste que al ser yo mujer transgénero, entonces técnicamente no podría ser una persona feminista, pero la verdad es que mi espacio primario de activismo son los feminismos. La última. Piensa en un padre, una madre que tiene un hijo o una hija que muestra o que está sintiendo pues que tiene una condición de trans transgénero. Tú qué le dirías a ese padre, a ese madre que están asustados, que no entienden que están en esta cultura? La verdad es que a ver, la energía detrás de la transición está presente en muchos lugares. Si ser trans es cambiar tu cuerpo de lo que se te asignan a hacer, perdón, pero todo el mundo es tantito trans, o sea, vamos al gym. Hay gente que se opera de todo, no? Mucha gente toma hormonas. Todo el mundo se la pasa queriendo cambiar su cuerpo y eso está bien. Declaramos hegemonía sobre nuestro cuerpo, mi cuerpo, mis decisiones, pero no nos dan mucha comunicación alrededor de esto. Los problemas de la transición, porque se nos acuña que somos personas que tenemos temas de desarrollo y que hay algo ahí desde la enfermedad y demás. Los problemas de la transición vienen del cómo nos trata la gente en el exterior. Podríamos decir lo mismo acerca de muchos problemas de lo que es el ser mujer en un mundo patriarcal. Si de nuevo, si en el colegio te mandan a la casa por tener el pelo un poquito largo, porque tú estás investigando un poquito lo que es el tener el cabello largo. Entonces, por supuesto que no vas a estar a gusto. Esa es una cosa pequeña. Yo creo que lo primero que puedes ir a hacer que la diversidad es que la diversidad es un motor de enseñanza, de liderazgo. Aprendes a colaborar con gente que piensa diferente. Haces grupos de trabajo con personas que no están en lo tuyo y de paso hablemos de la diversidad como la diversidad en general. Mamás solteras, cuerpas, gente de boomer en una oficina de milenios, milenios en una oficina de boomers, gente norteña, sureña, colombianos de pasto en una oficina de bogotanos. No todo eso es la diversidad también, pero mis ejemplos guardémoslos nomás para el tema LGBT, porque aquí soy y lo único que quería es que todas las diversidades enseñan, porque te disparan la curiosidad del y esto que más es por dónde va. Es hermoso ver cómo la gente, la diversidad y en las poblaciones LGBT comienzan a convivir con personas que los que antes no hubieran sido parte de su círculo cercano. Yo escucho esta historia mucho. Mi hijo no es LGBT, pero tiene un amigo que sí y es el más divertido. Sabes? Entonces imagínate tener esta joya en casa y aún así decir que prefieres que no esté ahí. A mí a veces me escribe como soy figura pública, me escribe gente muy joven para decirme cosas como Ofelia. Tengo 16 años, salí del clóset y me sacaron de la casa y estoy en la calle. Y yo no sé si decirle a esta persona si puede trabajar, tiene 16 y siempre pienso que le pasa a los papás que piensan que sus hijas tienen que ser una extensión de quienes son por obligación. O sea, mira, hay gente que no se le lleven con sus hijas porque están estudiando baile y no ingeniería o ingeniería y no arquitectura. Como que hay algo ahí del cómo no es posible que familia no signifique estar juntes a pesar de o con todo esto y yo dejaría nomás el consejo del tener la mente abierta al cambio. Nadie va a ser como quieran. Hay gente ahorita que es de tercera generación colombiana en Queens que se identifica colombianas y sus papás no lo sean o al revés, que sus papás son colombianos y esta persona no se identifica colombiana. Eso también es la diversidad y entonces regañar a tu hijo o hija porque estaba jugando con tacones. Pues en esencia es dedicarle tiempo, energía a que alguien no sea feliz. Y yo creo que dejaría sobre la mesa que la diversidad es un regalo que forma a la gente, más no algo que se sufre. No más que los medios se la pasan diciendo que una solo sufre. Si hay sufrimiento, pero no es lo único. Es como decir de Colombia. Hay mucho más de Colombia que solo las historias de la narcocomunicación y cansa cuando todo el mundo te hace el mismo chiste de ser una persona colombiana en el exterior. Aunque te dan ganas de decir sabes que hay mucho más. Lo mismo con la diversidad. Yo dejaría nomás el consejo del. Escuchen el espacio cultural al que les está trayendo su chiqui de la casa. Ophelia, muchísimas gracias. Gracias a ti.